Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP Bienvenidos a FullHP La resaca del lunes Bienvenidos a FullHP, programa de videojuegos donde como mínimo Esperamos que lo paséis Pero como máximo Y lo que tenemos para hoy Aleluya, al menos oficialmente Nintendo arreglará Sus Joy-Con gratis Bien Al menos ya digo Oficialmente, se supone que extraoficialmente Ya lo hacía más o menos Pero ahora ya oficialmente Podréis arreglarlos Gratis Sobre lo de que no vengan con Drive Con Drift Eso no tiene nada que ver Lo importante es que te lo arreglan gratis Luego también tenemos Lo de que habrá remake de Harry Potter Tras Howard Legacy ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya lo veréis Y ya lo veréis Luego Rock Oli Quiere competir con Stindex Salen, empiezan a salir competidoras de Stindex Claro Con el negocio que están haciendo Pues normal Luego Star Wars Jedi Survivor Conservarán sus poderes Y aquí a ver si podemos Rebatir un poquito De si os gusta Que esos héroes Que en la secuela Sufren de amnesia Y han olvidado Todo lo que hemos aprendido Todo lo que has aprendido En el juego anterior Va a estar curioso eso Preparad vuestros cuchillos Para el debate Que tenemos ahí Y luego por último No me dio tiempo a darlo Ya lo damos al movidote Que está ocurriendo con Ark y Ark 2 Bienvenidos a Furechepe Yo soy Arrobita Gigi Micael Mira que un mañana Arrobita Gigi Micael Arrobita Eo Y usted bueno Y Arrobita Laura Luna Ahí está Guapos todos Pero hoy no voy a decir guapos todos Hoy voy a decir lo propio Que es reyes del martes santo todos ¿El martes santo también? No lo sé Yo lo sé por lo del O sea lo digo por el meme De la reina del martes santo Pero bueno aquí soy todo Rey del martes santo Digo yo que es martes santo Es jueves santo este jueves Viernes santo y demás Ya Son todos Es jueves santo y viernes santo Santos todos los días Son todos los días Menos el lunes Menos el lunes El lunes el santo es el que viene El lunes santo es fiesta Habrá que darle al boca al blasfemus Dice Protator Hay mucho cosplay del blasfemus por ahí Por eso es santo el lunes Porque es fiesta Si no sería Un lunes agraje Y el lunes es el lunes de Pascua En Cataluña En Cataluña se come la mona Iba a decir comemos Pero como no estoy en Cataluña Digo pero si Yo comía la mona Aquí también Sí se come todos los días Yo quiero mona La mona se come todos los días de Pascua Yo quiero comer mona No necesitas una excusa Para comer monas Al menos en Valencia En Valencia de la Pascua Pues ya podías comer Todas las monas que quisieras Y la longaniza de Pascua Poco se habla de la longaniza de Pascua ¿Vosotros? Ah bueno Ah bueno Que a lo mejor Que a lo mejor En otros sitios ¿Conocéis la longaniza de Pascua? Yo no ¿En Cataluña no conocéis la longaniza de Pascua? No No ¿Cómo está la longaniza de Pascua? Es seca Se consume seca directamente No se fríe ni nada No conocéis A ver A ver ¿Quiénes del chat Conocéis la longaniza de Pascua Y de qué comunidad autónoma sois? Porque yo deduzo que en Murcia Conocéis ¿No? Porque por lo que dices Huey La longaniza de Pascua Conocéis La conoces A ver En Murcia no lo sé Aquí en Cartagena La longaniza de Pascua No tengo ni idea O sea La coloco la longaniza Pero longaniza de Pascua Así propiamente dicho Ni zorra Los de Valencia La conozco de Valencia Yo soy Yo pero soy de Valencia Como tú Yo no Galicia La conozco Valencia No Sevilla Y en Aragón también También tiene longaniza de Pascua Estremeño no Aragón sí En Cataluña solo se come coca Para San Juan Pero en Valencia Bueno Valencia es roto La llora coca Dice yo de Asturias Pero porque la comí en Valencia Así que solo es de la contornada Solo es de aquí de Valencia Y de Teruel Yo estoy viendo Pero yo estoy viendo aquí Esto que es como deshidratado ¿No? Como los palitos Que se venden hoy en día Para comer entre horas Es una salchicha Sí Sí Pero sabe diferente Es una longaniza No es un fuet Aunque se parecen Parece fuet Parece espetec Es un emotivo típico De la comunidad valenciana Y la vecina comarca Y la vecina comarca Aragonesa del Maestral Que nos pone Ah Por eso solo la conocemos por aquí Ah pues Oye está muy bueno Está muy bueno Eso con los guilletitas No Está muy bueno Ah pues yo creía que la conocían En más parte de España Pero no Longaniza de Pascua Hostia que bueno está Es tier god ¿Ves? La gente que la ha probado Está muy bueno Está buenísima Es tier god Es tier god Bueno Primero Vamos a lo primerito Que teníamos parado Y venga vamos a Hoy como me gusta Lo de Vandal Como me gustan Las imágenes Como me gustan Mirad Aquí lo tenéis Nintendo Tenía que haber puesto Repara Félix Sí Tenía que haber puesto Mira no voy a decir Lo tenía que haber puesto Pero da igual Nintendo por fin Ha actualizado Sus páginas oficinas Sus páginas oficiales Perdón En Europa Para notificar Que a partir de ahora Se podrá solicitar Una reparación gratuita De los Joy-Con Que sufran De este temido Drift Como veis Esta es la página Española Y le dicen La palanca de control Del mando Joy-Con Responden correctamente O no responden Absoluto Problema de capacidad De reacción Que es El drifting en inglés Pues en español Es problema de capacidad De reacción Y aquí te dan los pasos A ver Importante Hasta nuevo aviso Dentro del espacio Económico europeo Reino Unido Y Suiza Vale Esto es de momento En Europa No sé si oficialmente Allí en Latinoamérica Al otro lado del charco También lo tenéis Es independiente De si el drift Se ha producido Por un defecto De fábrica O por desgaste Si se supone Te lo arreglan igual Y da igual Que la garantía Ya ha expirado Vale Y eso sí Ponen los casos En los que Nintendo Podría rehusar A reparar Gratuitamente Ahí está A reparar Gratuitamente El problema Mirad Este Nintendo Podría rehusar Repara automáticamente Si El problema Ha sido causado Por accesorios U otros objetos Que no fueron fabricados Por o para Nintendo El mando Se ha utilizado Con fines comerciales O de alquiler Si lo has utilizado Con fines comerciales O de alquiler No te lo reparan Gratis Fines comerciales O sea De tenerlo de un expositor En una tienda Por ejemplo Imagino O que tienes O que tienes Una tienda Que alquilas Que permites A jugar Consolas Y una de ellas Es la Switch Si se te jode ahí No te lo arreglan Si también El problema Ha sido causado Por daños accidentales Negligencia propia A lo de un tercero Uso irrazonable Modificación O por haber sido usado Con productos no licenciados Autorizados O suministrados Por Nintendo Y por último Tampoco te lo arreglan Si el mando Ha sido abierto Modificado O reparado Por una persona Compañía Ajena a Nintendo O si el número De serie del mando Ha sido alterado Modificado O suprimido Esos son los casos En los que no La pregunta es Oye Sobre todo La gente de Chack Estaba en Loro Esto extraoficialmente Ya estaba Ya lo podías mandar A Nintendo Y te lo arreglaban Sin cobrar No Yo había leído Muchas veces Cuando hemos hablado De esto De los Joy-Cons Siempre han salido Nintenderos A ver No en plan descalificativo Sino Nintenderos No fans Sino diciendo No yo tengo la Switch Me ha pasado Exacto Nintenderos Como gente Que tiene la Switch Vale De forma despectiva Pero que la mandaban La mandaban Y ya más o menos Estaba ¿No? Si pero yo recuerdo Cuando hablábamos De esto Que había un porcentaje De gente Que no se lo reparaban No se si os acordáis O igual estoy loco Pero Era bajo el porcentaje Pero que había gente Que no Que no lo aceptaban La reparación Eso fue un estudio Que hicieron en el Reino Unido Si Que resulta que El 19% De personas Que reclamaron Nintendo Se lo cobró Se lo cobró O les dijo Vale tanto Y entonces no lo quiero O se lo cobró directamente El 19% Eso fue en el Reino Unido Vale De gente que Debería haber estado acogida A esto Y Nintendo dijo No Me lo voy a cobrar igual Se supone Yo mandé Dos Y me los cobraban Dice Juanfer Alba Así que Se vinieron de vuelta Mira ves Una pregunta Porque esto dice Dice textualmente Que puede solicitar Una reparación gratuita Los gastos de envío Que nos paga Tú Tú ¿No? Tú Claro 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 A no ser Que lo lleves A la tienda Directamente Te lo llevan Desde allí Eso sería Cosas de que Tenga garantía Pero eso sería El procedimiento De un producto Con garantía Si no tienes garantía O lo mandas tú O vives cerca Del polígono Y lo acercas tú Con tu coche Si tienes un problema Con la garantía Tienes que Los gastos de envío Corren de tu cuenta No lo sé Lo pregunto de verdad Yo quiero entender Quiero entender Que si todavía El producto está en garantía Y lo compras En una tienda Se hará cargo La tienda Tú lo llevas Y los tramitarán El servicio técnico Como me pasó Con este ratón Por ejemplo A veces las tiendas Te dicen Eso tienes que apañar Con el fabricante En España Lo que están haciendo Últimamente Lo que están haciendo Últimamente Algunas tiendas Y también Algunos Fabricantes Tochos Gracias a Amazon Es que directamente No hay servicio Oye que no me va Este mando No te va este mando Pues toma Lleva otro nuevo No hay servicio técnico Ni hostia Me lo quedo Y te llevas uno nuevo Mira Juan Feralba Juan Feralba Que es el que dice Que mandé dos Y me los cobraban Así que se vinieron de vuelta Dijo que estaba Fuera de garantía Esto supone que es Aunque esté fuera de garantía Ahora Ministradía dice Lo paga Nintendo Los gastos de envío Nunca van a tu cuenta Getrodopazo dice Yo mandé dos Fuera de garantía Me los repararon sin problema Pero recuerdo Tener que pelearme Con el servicio técnico Para que me los cogieran Vale Y les cobraron el envío O fue a costa de Nintendo Si Como lo hicisteis Eso Claro Eso es a costa de O sea Nintendo Se hace cargo de todo De recoger Me parece rarísimo Si Yo es que los gastos de envío No se como funcionan Envío gratis Envío gratis Lo compré con Amazon Dice Blinsky Teniendo garantía Me vinieron a recoger El mando Lo repararon Y todo gratis Si no pero Alguien con el caso De no tiene garantía Ya Y me han venido A recoger el mando O lo que sea Yo lo hice con garantía Y no pagué nada Yo envío uno switch A reparar Y no me cobraron El transporte Vienen ellos a recogerlo Dice Arclav Vale Esto es sin garantía Vale Esto es sin garantía Vale Esto que os traemos Como veis Que está en este En este punto A ver Ya tenemos aquí A un Ya tenemos aquí A un suscriptor Que ya directamente Se ve que Ya se ha mentido En este asunto Porque dice Yo no tengo garantía Y vienen a recogerlo El lunes O sea que Ya está en funcionamiento El asunto Ahí tienes el párrafo Eso es solo en España Es también A nivel global Esto han actualizado Las webs En Espacio económico europeo Lo que viene a ser Europa El Reino Unido Y Suiza Han actualizado Las webs Esta es la página oficial De Servicio de atención A consumidor De Nintendo España Vale Todas se han Han añadido Este Del Drift Ya está bien Porque anda Que vaya caraduras Colega Llega tarde esto Llega tarde Con ciento y pico millones De consolas Fuera del mercado Y cada uno Con un Drift Con un mando y medio Joder Que si llega tarde El repado va a comer bien Seis años después 120 millones De suís vendidas Llega tarde No tenemos No tenemos Datos O sea No sabemos Cuántos millones Han ganado Con un mando Solo ¿Verdad? No tenemos ni idea Tiene que ser una La locura A no ser que seas El presidente Eso ha sido Más que Eso ha sido Más que un juego Más que dos En las arcas Por año Porque un mando Te hace falta Y ya Recordemos gente Que los fabrican Para morir Para que se rompan Porque el Drift No lo han solucionado Ni han querido solucionarlo ¿Cuánto dinero Se ha sacado con esto? Y ahora Has leído Has leído Las contraindicaciones Y yo creo que es más fácil Que yo me saque un préstamo Para comprarme una casa Cojeme el puto mando Y que le den Por culo Es verdad O sea Encima deberían decir Ni garantía Ni pollas Me va a mal Traermelo Debería de ser Suficiente vergüenza Que tus mandos Tengan fecha de caducidad Aquí hemos traído estudios A los 18 meses Más del 60% De los mandos Presentan este Drift A los 18 meses Esa es la investigación europea Suficiente vergüenza Debería de ser Que te ocurriera Si o si Que sigas haciéndolo Como para que encima Un diga Bueno te lo cojo Pero si lo has abierto No te lo cojo Si el número de series No se ve bien No te lo cojo Si lo tenías Con fines comerciales O alquiler No te lo cojo Si lo usaste Con algún objeto Que no fue fabricado Por Nintendo No te lo cojo tampoco Pero eso Eso es más o menos normal Lo de Con fines comerciales Fines comerciales Igual no Igual es un poco Ojo puta Porque si tienes Una Tienes un comercio Y usas la Switch Para lo que sea Yo que sé No sé Que fin Pero si que si has abierto El mando De manera No permitida Porque no Tiene una garantía Y tal Y cuando abres algo Que tiene garantía Lo abres tú Por tu cuenta Y le quitas el número de serie O las pegatinas Y esas que tal Ahí ya se va a tomar por culo La garantía De eso siempre Pero llámame Llámame loco Yo quiero entender Que la Switch Es un producto Que utilizan un montón de críos Que contactar con Nintendo No es lo más fácil Del mundo Y que mucha gente Se volverá loquísima A intentar cualquier cosa Por arreglar su mando A abrirlo A probarlo A no sé qué Porque no tiene manera De mandarlo O lo que sea Además Ahora te añado una cosa ¿Quién me dice a mí Que estos pedazos de Estos pedazos de Me iba a decir algo feo Estos pedazos de cracks Que se han inventado un negocio Con el fallo de un mando No estén también Haciendo negocio Con el tema De la reparación Te cubres en salud Te cubres el culo Y que los mandos Que a mí Me da la gana Ah Te lo puedo arreglar Pero Me tienes que pagar ¿Por qué te tengo que pagar? ¿Por qué cojo? Ah es que lo has abierto Mira A mí me pasa eso Y yo directamente Creo que le digo Ni me lo mandes Quédatelo Se pueden acoger Dice Ofario Es coletilla legal estándar Si no sirve un coladero Vale Es coletilla legal estándar Claro Yo sé que se tienen que cubrir el culo Que se pueden acoger Porque dice Alcraft Yo tengo miedo Porque lo abrí para limpiarlo Y mejoro un poquito Pero igualmente voy a probar A mandarlo a reparar Tú imagínate que Ahora Ofario Vamos a perdonar Alcraft Por haberlo abierto Dice Esto está abierto Lo detectan de alguna manera Tienes que pagar La reparación 15 euros Y tú imagínate 15 euros 15 euros 15 euros 15 euros Eso hace un negocio Eso hace una fortuna A ver Si son 120 millones de Switch Y estamos hablando De un 60% Vale Estamos hablando De unas 64 Por 65 millones De reparación Pero A 15 euros Multiplicado por dos Porque los mandos son dos No solo uno No pero el drift Bueno claro El drift puede aparecer En los dos En las dos setas Claro Claro Setas no Los dos Es el doble Es el doble Supera al número de Switch En venta 100 A ver Si 130 400 millones De mandos Rulando 130 son 2000 millones Que pueden cobrar Reparaciones Para coñas A 15 euros Claro Lo de que no te No te aseguren Que te pueden reparar Un producto Si lo has abierto tú Es también Bastante habitual Yo me han dado A reparar Los mandos De Play En garantía Y recuerdo Que la leí Y ponía eso Lo de los fines comerciales También es habitual Porque tú puedes tener Una tienda Y tener una Switch Como de demostración Para que la gente La juegue Y todo eso Entonces ahí Ya no pueden asegurarse Ya no entra la garantía Porque ya no te puedes Responsabilizar De cómo trata la gente La Switch Que llega a tu tienda Entre otras cosas Y creo que es habitual Y también En otros En otros sitios Esto lo sé Esto lo sé De recuerdos Porque yo hace Muchos años Uy me da bloque Hace muchos años Yo trabajaba De atención al cliente En una barca De electrodomésticos Muy conocida Y recuerdo Que la garantía Ponía eso Con fines comerciales No entran garantía Y etcétera Si lo has abierto tú Tampoco entran garantía Etcétera A mí lo que más me molesta De verdad Por ejemplo Hay gente que dice Que dice Que sacarme la cámara Micael En el programa de ayer Tenéis Fue un cambio de software La resolución La resolución Fue que actualicé el software Y se ve mejor Tenéis de todos modos El caso completo Mirando en YouTube La explicación Y poned un comentario También te digo Llega tarde Pero Y habría sido mejor Oye Pues ya que llegáis tarde Espero que Para la siguiente consola Que vayan a sacar O no se cerra La sección de la Switch Y dicen Mira Ya mírate esto De una cochina vez ¿Sabes? O sea que Lo estaba pensando Ahora mismo Laura Yo en plan Ya sumando Poneros el tanto Ya nueva consola Que cerraba la Switch Con dos puestos USB Tipo C Y Por lo menos Escucha Servicio técnico Del mando Perfecto No sé A mí es que me parece Que son unos máquinas Porque siempre salen ganando Ahora han hecho esto Te montan un comunicado Y oye Ya podemos arreglar Los Ya podemos arreglar Los mandos Pero no sabemos Si están sacando bien Por otro lado A mí lo que me molesta De verdad Me molesta Por Lo digo muchas veces Empatía con el resto De jugadores ¿Vale? Puedo tener empatía Con los jugadores De Switch Que digan Se me ha jodido el mando Y tal Se joden Más de 6 de cada 10 60 y pico por ciento De cada 10 ¿Por qué cojones Ha sacado Las Switches Ha sufrido Una Una renovación ¿Vale? De modelo Que fue la batería Luego llegó la Lite ¿Vale? Y luego llegó la OLED Ninguno de esos modelos Ha cambiado El Joy-Con El mando Son lo mismo Tienes este problema O sea Aquí es una cuestión De que yo entiendo Que Nintendo Ha hecho números Y se la suda Pero esto Lo hace cualquier otra compañía Y se liera de Dios No se lo puede permitir Esto tiene pinta Haciendo aquí el salto Un poco O grande De que esto ha sido Porque ha tenido Bastantes denuncias De consumo O algo Y al final ha dicho Mira pues Acaba rentando más esto Que En América En América hubo Lío corto En América Apretaron Pero bien En América hace dos años Que está esto Que nosotros trajimos la noticia Desde 2020 Que Esto está aquí ya En América Nunca han tenido En América Cuando vieron esto Pero claro En América En 5 minutos Se te monta Una demanda Conectiva Y allí Nintendo dijo Oye Aquí ofrecemos gratis Las devoluciones Cuando fuera de garantía Y aquí en Europa Llegan El 4 del 4 Del 2023 Es que Micael Además recordemos Que te estás comprando Un producto Que A ver Si te compras uno solo Creo que vale 50 pavos Si te compras los dos Son cerca de 90 euros O sea que es carísimo Puto carísimo Que si Tienes un mínimo De información Sabes que Aunque sea Original Oficial Antes o después Se te puede joder O se te va a joder Que si usas La lite La pequeñita No estás exento De que te puedes comprar Una consola Que no le puedes cambiar Los joystick Y se te puede también joder O sea que es Una putada interesante Y esa además La tienes que mandar entera Esa la tienes que mandar entera Tienes que quedar sin consola Y no sé A mí la La buena noticia sería Que Han investigado Y han arreglado El problema De los Joy-Con No que van a arreglarlo Esto es Lo normal Para alguien Que quiere cuidar A su gente Esto es lo normal Que deberíamos tener Hace mucho tiempo ¿Tú te imaginas Os imagináis Que un fabricante De móviles Que vende 120 millones De móviles 6 de cada 10 aparatos Les deja de funcionar Bien La pantalla táctil Y te hace Cosa rara La pantalla táctil Es que Yo me pongo a pensar Yo me pongo a pensar En productos electrónicos Si por ejemplo Hablamos de LG ¿Vale? Una pantalla que tengo Tengo yo una pantalla LG Y yo me puse informe Para comprármela Y uno de los reclamos Negativos Era que el servicio Al cliente De su propia página No era del todo bueno ¿Vale? O sea, te quiero Y es puto LG O sea, te quiero decir Es que Yo creo que es bastante determinante El servicio de atención al cliente En una marca Y a Nintendo se le da igual O sea, están por encima de todo Es increíble Da igual el servicio que tengan Da igual lo que cueste Da igual lo que cobren Da igual Es Nintendo Se lo pueden permitir Pues nada Aquí lo tenéis Nintendo Oficialmente Se supone que está oficialmente Por lo que leemos Hay gente que sí Hay gente que no Te reparaba Fuera de garantía El mando Pues ahora ya es Totalmente oficial Lo tenéis en las páginas Pues si tenéis un problema Con el mando Si tenéis Drift ¿Vale? En concreto El Drift Se aparece en el mando Lo podéis mandar aquí Y lo deberían Os lo deberían De agregar Ánimo 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 que de todos Bueno, del Joy-Con No se sale No se sale Luchemos A la suya Piénsala de gente Piénsala de gente Que va a encontrar trabajo Gracias a esto Porque van a tener que contratar Un pedazo de equipo De técnicos Para poder Abarcar todas las demandas En el mal Hay un poco de bien Y en el bien Hay un poco de mal Micael ¿Te imaginas Que ahora salen vídeos En los que la gente Desmonta su mando Del servicio técnico Y lleva el cartón ¿Te imaginas Que lo arreglan Con el cartón De YouTube Del vídeo ese de YouTube ¿Te imaginas? ¿El cartón? Había un vídeo de YouTube Había un pago Había un pago en YouTube Que había descubierto ¿Por qué? Y es porque Con el uso del mando Aparecía una separación Que no debería haber En cierto punto del mando Entonces tú añades Un cartón ahí Y arreglas el drift Para siempre Claro ¡Anda! Un cartón de estos De paquete Un cartón de estos De paquete de tabaco Sí, sí, sí Pero con uno Listo Lo pones ahí Se supone que lo soluciona Pero claro Pero lo soluciona Perenne Se supone No puedes arreglar Mira, para más Para dejarlo todo en casa Con uno de los cartones Del juguete Ese de Nintendo El Nintendo Labo El Labo Coge su cartón del Labo Lo metes ahí en el mando Y ya está Para eso era Todo queda en casa Y Nintendo no puede decirte nada Porque diciendo No, he utilizado productos De Nintendo Para reparar esto El cartón a ver De Nintendo Es acojonante Bueno, pues Ahí lo sabéis Buena noticia Para aquellos que todavía dudabais Oye, me lo cobrarán No me lo cobrarán Que sepáis que no os lo cobrarán ¿Vale? En otros sitios Igual cobrarlo No lo sé Pero juegos Una fracción De su precio original Eso está clarísimo ¿Qué sitios? Instagaming Aquí me pueden preparar el mando Aquí te preparan Lo que quieran Siempre una fracción De precio original Que necesita Mira, aquí En Instagaming Podéis pedir Longaniza de Pascua Que seguro Que tiene Longaniza de Pascua Y Mona ¿Con huevo O con huevo en chocolate? ¿A ti cuál te gusta más? A mí con chocolate O sea, el chocolate Para mí siempre es Top the attire ¿Sí? ¿No te gusta con huevo normal? ¿Con huevo duro? Chocolate O sea, me pones Huevo de chocolate Huevo de chocolate Y digo, pues chocolate O sea Hombre, las monas Las monas Se hacen de las formas Ya Yo me como el huevo Y tú la mona Yo me como el huevo Y tú la mona Venga Hay monas que están muy buenas A mí no me gustan A mí me gustan A mí me gustan ver Las decoraciones de las monas Que ponían cosas De bola de drag De montón de De serios A mí es que Como no soy No soy mucho de dulce Cuando me como una mona Si me la como al año Me da igual El huevo Me da igual El chocolate Que de normal Lo bueno del normal Es que se los tallas En la cabeza A la frente ¿No? A los amigos ¿No hacéis eso? Qué viejo Qué viejo Se lo pegas Lo rompes así ¿Cómo que es cruel? Eso es tradición Eso es tradición ¿No hacéis eso? Qué viejo No hacemos eso En Valencia Comemos como personas normales Estamos en Valencia Un poco silvestrados Chicos El huevo El huevo duro se rompe Es que No había internet No había móviles Yo tengo un recuerdo Todavía de aquella época Para que tú la viviste Con 20 palos Pero somos muy brutos ¿No lo hacéis en el resto En el resto de España ¿No rompéis la mona De huevo duro En la frente a un amigo Y luego lo peláis? Creo que no A mí me parece bien Es que me suena Típica coña Pues eso De mi tío ¿Sabes qué Lo hacen a mis sobrinos? Sí, sí Vamos a ver Empezando a ver Empezando a ver Que los valencianos Sois especiales No quiero ser Racista Tampoco flipéis Porque me llevo 10 años Con Hugo Weiko Tampoco flipéis aquí Yo lo digo Yo por sitio geográfico No por edad Yo por sitio geográfico Sí que estamos Un poco asimestrados Los valencianos Oye, que hay gente En el charque No sabe lo que es una mona Me gustaría trolear Que es un animal La hembra del mono Seguramente Al otro lado del charque No tengan esa tradición Claro Ya, ya Es una Es un dulce Muy típico Por aquí De pascón Es un bollo Es un bollo Que se hace Y se hace con formas Se hace con formas Se hace con formas Y además con formas De flores Y todo eso De flores También tienes cosas De cultura popular O cultura geek O sea, yo he visto monas De Dragon Ball De Naruto De cosas así Oye, dice Dani Dani Ranica Y en algunas partes De España Tampoco No lo he visto En mi vida ¿Eres español Y no sabes Lo que es una mona pascua? A ver Yo cuando era pequeña Pensaba que era una cosa Solamente de Cataluña Fuera de Cataluña No sabía Me parece que no era tan habitual Y luego sí que Años después Sí que se había hecho más popular Fuera de Cataluña En otros sitios Pero sí que a lo mejor Hay sitios en España Que no comen mona A lo mejor no llega Ni a Andalucía siquiera Aquí a Murcia llega Aquí a Cartagena llega Es que mona solo se come En Cataluña Como ya van a decir Un poco más En Aragón también O sea Otra vez por la rodaría Por ahí Proximidad Yo creo que también Se ha incorporado En otros sitios O sea En Madrid Ahora venden monas También No En Andalucía No hay monas Claro A ver En Albacete también A ver Es que mucha gente No sabrá Que hace 25 años Albacete era De la región de Murcia Entonces es normal Cercanas a Cataluña Bueno Cercanas a Cataluña A lo mejor Es cercanas a Valencia Claro Porque Albacete Y Murcia No están a la de Cataluña No En la Roja Ni idea En Andalucía No hay monas Ah Pues mira En Madrid Ha empezado a ver La mona Pero hace unos pocos años No era tan habitual Hace unos años Un bollo Un bollo Chicos Un bollo En Baleares Si hay Hornazo En gran parte de Castilla Hornazo ¿No podemos poner La foto de una mona aquí Estoy descubriendo Estoy descubriendo muchas cosas Pero bueno No podemos poner la foto de una mona siempre Una foto de una mona Pero después de la promoción De Instagram Decía Instagram Hace 25 años Pero que se ha metido Instagaming Aquí tenéis el sorteito Que ese mes No hay Y parece que en Andalucía Tampoco va a haber Pero sí que podéis Subir para aquí Dreads El juego de moda 19 pavos 19 pavos Hablamos ayer De El Dreads Ya lo hemos pasado Y el Resident Evil 4 remake Está a 42 A 39 De las sofás Que cada día va bajando un euro Todavía está el Shifu Y el Hogwarts Que es de lo que hablaremos ahora 43,30 euros Yo estoy gozando El Resident Evil Como una mona de chocolate Estoy mamos Aún no te lo has pasado No, es que yo Yo lo juego Me lo paso a sorbos 10 minutos ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? 10 minutos ¿Qué es la gente? 10 minutos Yo lo paso a sorbos Yo en vez de speedrun Hago slowrun Slowrun De realrun A ver cómo hago Que un juego De 6 horas Me dure a mi 14 Mira Le voy a poner Le voy a poner a la gente Lo de la mona de paso Ahí está Estos son monas de pasca Lo que pasa es que A ver No os flipéis Se ve el cursor Esto no Esto no os flipéis Las piquerías A ver Aquí son fotos bonitas Para que Claro Y son un poco Son un poco monas de diseño La mona más parecida para mí Es la de abajo La de abajo Con el huevo en el medio Por así decirlo O la de arriba Primera a la izquierda Y tiene un huevo en medio ¿Vale? Tradicionalmente El huevo era un huevo Un huevo duro Y tú Para que te diera suerte Lo rompías en la frente De un amigo Y luego se sustituyó Por un huevo de chocolate Huevo de chocolate Hueco ¿Vale? Hueco No No macizo Es exacto Un huevo duro Molaría que fuese macizo Oye Más chocolate Y la tradición Es que te la regale tu padrino Sí Es verdad Es verdad Hay ni idea Hay ya ni idea Es como un pan dulce Sí Es un pan dulce Literal Es un bollo Un bollo para la leche Para su carne Voy a hacer un bizcocho Pero no Es como Como un bollo Como un bollo Bueno Es parecida a la masa de arroz Bueno Un poco más durito Un aire tienen Sucar Sucar tampoco Mojar Mojar en la leche O sucar Sucar Es también Salsa La salsa es sarsitas También Es mojar 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 Sí Pero claro Es valenciano Barra catalán Sí Claro 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 Sucant Lo melindro What the fuck Sucardal Sucardal Empezaré la tradición En Costa Rica Pero en vez de huevo Una piedra Me parece muy bien Si la vas a romper En la frente de los amigos Avísame Me mandas el tiktok Que quiero ver Cómo te emprenden Bueno Sucar no es lo que gritan Los cantantes latinos de salsa André Más cositas Que tenía para hoy Fabuloso ese humor Fabuloso Para matarlos Harry Potter Harry Potter Si recordáis Corría un rumor Enrique Alfadero Corría un rumor De que Estaba Warner Después del éxito De Hogwarts Legacy Se estaba planteando Hacer Un reinicio A partir de Hogwarts Legacy Algo Una película Una serie Lo que sea Algo Algo con Hogwarts Legacy Y Harry Potter Bueno pues Según Bloomberg Ese rumor No es exactamente Lo que va a pasar Dice que Aunque todavía No está formalizado Del todo Todavía faltan Algunas firmas Lo que quiere Warner Lo que quiere Warner Es presentar Este 12 de abril Que prácticamente Es la semana que viene Miércoles que viene Presentar Al mundo Que se viene Nueva serie Para HBO Max De Harry Potter ¿Qué sería? ¿Sería a partir de Hogwarts Legacy? No Va a ser un Reinicio O remake De los libros Y sería Su plan es Hacerla de imagen Real Y Una serie De 7 temporadas Y cada temporada Un libro ¿Vale? No lo paraste De pecho Colorado Nuevos actores ¿Qué os parece Esa idea? Una serie Que cada temporada Es uno de los 7 libros ¿Eh? ¿Eso qué os parece? A ver Te lo digo yo Te lo digo yo Bien rápido Sí No, no No es inventing No es inventing Te lo digo bien rápido Me parece increíble Si me lo dices Cuando tenía 17 años O 20 o 25 No me puedo creer Que en nuestra fecha La saga de Harry Potter Sea tan cancelada En redes sociales No me lo puedo creer O sea Sé por dónde va el asunto Sé cuál es la narrativa Pero a mí personalmente Me gusta Harry Potter Si HBO Se gasta las pelas Que además La creadora No va a ser la showrunner Yo solo veo Entre comillas Buenas noticias Sinceramente ¿Que le hace falta A la saga Que le hace falta A la saga A un reinicio? No Pero en este negocio Del vender Pues esto funciona así Y lo vemos En el mundo De los videojuegos Que hacemos palmas Con la oreja Ahora parece Quieren sacar 7 temporadas De Harry Potter Pues a A la larga Pensando que empieza En 2026 Puede dar pereza Pero si Tiene calidad En la edad de oro De las series En televisión Y además la hace La puta HBO Que te ha hecho Chernobyl Que te ha hecho Watchmen Que te ha hecho The Last of Us Que te ha hecho Juego de Tronos Yo Problemas Me voy a meter En eso Estoy leyendo El chat Estoy leyendo El chat Todo el mundo Mal Mal Van a caer Me suena Desastre Peñezón ¿En serio? Todo el mundo Mal Dime galletas Y luego Laura Dime galletas Perdón Perdón Es simplemente El reinicio Se van a hacer Un reinicio Y se me hace Raro Es raro De cojones Porque La saga De Harry Potter De películas Por mucho que Está asociada A esa señora Que está cancelada Y todo eso Es icónica ¿Vale? Es icónica Y Dejando De lado Todo lo malo Que pueda tener La autora Está muy bien O sea Es una saga De pelis Que está muy bien Una saga De libros Que están bien Y no sé bien El propósito Que sea para ganar Más dinero No lo sé Que sea para Desmarcarse El pensamiento Ideológico De la J.K. Rowling Es que no lo sé Pero No, no, no Está J.K. Rowling Metida en el A ver Está J.K. Rowling Metida en la showrunner Ah, es la productora Ejecutiva Es verdad Un segundo Esto es la puntilla Que quería dar al final Después de que hubieras hablado J.K. Rowling Va a ser la productora Ejecutiva No va a ser la showrunner Porque está buscando Un showrunner Un showrunner Y un guionista principal Pero es la productora Ejecutiva Es la que pone pasta Para ganar más pasta Vale O sea Ok Vale Ya veo un poco Por dónde va La cosita ¿Qué ibas a decir, Laura? Pues mira Voy a explicar una cosa Cuando se habla de cancelación Creo que hay un error De base Cancelar a alguien No es que te pongan colorado En redes sociales Que eso nos pasa a todos Cancelar a alguien Es que una persona Se la parte de la esfera pública Se la parte de la industria Como ha pasado Con otras personas Que no son J.K. Rowling J.K. Rowling No está cancelada Y esta es la prueba Están haciendo una serie En la que ella es productora Ejecutiva En la que van a contar Con su supervisión Y esta señora Se va a seguir forrando Cancelar a alguien Es por ejemplo Lo que le pasó A Cyneto Connor Que después de poner verde al papa La apartaron de la esfera musical La apartaron de la esfera pública Y no se volvió a saber nada de ella Eso es cancelar a alguien Es una aclaración que hago Luego aparte de esto A ver A mí personalmente A mí Harry Potter Pues no me No me No me gustó Estoy al margen De la transfoba Esta señora Yo empecé a leer los libros Y no Yo creo que ya me pillaron mayor No Pues no tengo Pues esa ilusión Y todo eso Creo que está Experimentando Harry Potter Lo mismo que está Experimentando Star Wars Exacto Es esta Sobre explotación De la marca Y del producto Y de vamos a sacar Un montón de productos De series De películas Y demás Para seguir Explotando la nostalgia De chavales Que han crecido Con Harry Potter Y ahí sí que puedo entender Ese interés comercial Por otro lado Pues no sé hasta qué punto Es necesario Una Un reboot Del universo cinematográfico Necesario no es Necesario no es Yo me volví a ver Todas las películas Con el lanzamiento Del juego Y se disfrutan Más Todavía Más No han envejecido Nada Sinceramente Ya No sea necesario Pero lo vais a ver Sí que vi El Prisionero de Azkaban No hace mucho Que es la única película Bueno he visto La primera película Harry Potter Y la de Prisionero de Azkaban Que aunque no haya visto Las otras Pero como película independiente Me enteré más o menos Es que El Prisionero de Azkaban La hace cuarón Es que menudo peliculón Es que esa película Es otro Y me pareció Que estaba muy bien No es mi película Favorita de fantasía Y hay obras de fantasía Que me gustan muchísimo más Y me han aportado Mucho más que Harry Potter Pero oye No me parece que es una peli Que haya envejecido mal Ni que necesite un remake Y es que por lo que veo Es un remake Ni siquiera es Vamos a explorar Esta otra cosa De Harry Potter Y hacer un spin-off De este personaje O coger la historia Del Hogwarts Legacy Con cualquier mago Que no sean Harry Potter y compañía Y explorarla O sea Hacer este refrito No lo sé Por otro lado Sí que veo Que está sufriendo Lo que he dicho El refrito de Star Wars Te voy a vender Serias de Harry Potter Productos de Harry Potter Para venderte merchandising Y explotar Pues la marca Va de camino Sí A ver No será necesaria Habrá gente Vamos a ver Concediéndole el beneficio De la duda De que puede salir bien O puede salir mal 50-50 Vamos a ponerlo así Por ejemplo Vamos Esto lo van a ver Lo va a ver Pero si vendió En tres semanas Vendió 12 millones Hogwarts Legacy A mí me A mí me cuesta Una serie nueva Con temporada De cada temporada Es un libro A mí me cuesta mucho Ver como que esto Lejos de O sea Entiendo que Netflix El éxito lo basa En números En números de visualizaciones Pero a mí Viendo los ingredientes Es que ya te digo A mí me cuesta mucho Ver con una serie Una serie De Harry Potter Hecha por HBO Significa Vale, sí Unas producciones Las hace HBO Otras las hace Max O HBO Max Pero me parece muy complicado Que no sea El plato fuerte De una de las temporadas De series De HBO Y por lo tanto A mí no me viene a la cabeza Ninguna que haya sido mala Es que ya no es que O sea Ninguna que no haya sido La hostia Directamente O sea Puede no gustarte Pero la gente Pregunta para terminar ¿Quién va a ser Harry? ¿Chris Pratt? ¿Va a ser Harry? No, pero aquí Hay una presentación Que he visto aquí ¿No? Lo tengo aquí De solo pum pum Y dice JK quiere cambiar Espérate Que lo he perdido JK que quiere cambiar Los actores Porque el cast O sea El reparto De Harry Potter Anterior O sea Son pro LGTB Y han criticado Muy duramente A Harry Potter El primero Daniel Radcliffe Ha sido muy duro Con ella O sea Muy duro Ha estado muy basado Con ella Los va a cambiar Por eso Porque tiene miedo ¿Qué cojones Está diciendo esa mujer? ¿Cómo van a hacer? Voy yo Me he visto yo De estudiante En el instituto Pues es un instituto ¿No? Lo de Harry Potter En lugar del instituto Va a ser el instituto mágico ¿No? Pedro Pascal Dudo que quiera colaborar Con esta señora Teniendo en cuenta Que Pedro Pascal Tiene una hermana trans Y es bastante activista En este En temas De LGTB Y que le va a resultar A la productora Mucho más sencillo Toda la producción Y el guión De un éxito mundial Como es Los libros de Harry Potter Que inventarte una continuación Si tú coges A Daniel Radcliffe Y a la otra Y al otro Tienes que inventarte Algo nuevo O coger Las reliquias de la muerte Por ejemplo Cuando ya eran bien creciditos Y eso cuesta Pues ser buen guionista Y no es lo mismo Hacer unos libros Para adolescentes Que hacer una Que hacer una continuación De un éxito mundial Yo valdría Como Hadric ¿Cuánto me van a pagar? Un poco sí Un poco sí ¿Cuánto me van a pagar? ¿Con eso mantenemos Full HP? Es el Jin y el Jan Yo creo que sí El Jin y el Jan En este de la parte mala De algo malo Sacamos lo bueno ¿No? Somos el cast de Harry Potter Salimos todos ahí Ahora también te digo Vas a por lo más gordo Como dices Por el chat Es evidente Que es un mundo Que se ha explorado Muy poco Que siempre tiene Esos tintes Semi-infantiles Tal y cual Aunque en las películas Estas de animales fantásticos Que bueno Son CGI Por todos lados Incluso la mayoría De decorados Malísimas Dilo Incluso la mayoría De decorados Son CGI No has visto He visto la primera Y dicen que es la más salvable Vi la primera Y dije Pero que es la más salvable De hecho ya hace poco Me vi la de Las últimas estas De Dumbledore Y no sé qué Y ya te digo Tienen un toque Un poco más adulto Un toque más oscuro Pero se nota que son Super CGI Y sí Podríamos explorar más el mundo Pero Coño Cuando te aparecen Y te dicen Que van a hacer Lo que quieren hacer Es porque vas a buscar La máxima rentabilidad Es que no tiene más Pues Obviamente Obvio Más cositas Vamos a pasar a más cositas Iba a decir Galletas Imagínate un fighting game De Harry Potter Ya está Me acabas de explotar la cabeza Con paritas Habéis visto Habéis visto Habéis visto los Habéis visto los vídeos estos De Twitter Que han aparecido dos partes Como si fueran así Como tipos futuristas Con los personajes De Harry Potter Con las caras así Estiradas Valenciadas Valenciada Le han dicho Una inteligencia artificial Como sería Harry Potter A lo valenciada Y salen todos Como modelos de valenciada Ridiculísimo Ridiculísimo Más cositas Que tengo para aquí Rock Alley Es el nuevo dispositivo Portátil De juego Que ha presentado Asus Muy parecido A la Steam Deck Bueno Parecido Que hay características Es una Apu Zen 4 Más RDNA3 La pantalla es de 1920x1080 Con 500 nits De brillo Y 120 hercios La Steam Deck Como veis No es tanta resolución Es 1980x800 Es de hecho 16 décimos Y 16 novenos 400 nits Y 60 hercios Vendrá con Windows 11 La Rock Alley Con el Steam OV Más pequeña Ligera y silenciosa Que la Steam Deck Se desconoce La potencia De la GPU Memoria Duración de la batería Y precio Ya digo Ahí la ves comparada Y además Además de verla Y comparada También tengo este vídeo Este vídeo De De Dave 2D En el que Le ha echado Le ha echado Le ha echado Le ha echado Guante Ahí Ahí está Ahí se la ve Y dice que Se pone a jugar Que puede jugar A ver Esto es mucho mejor Máquina que la Steam Deck ¿Vale? El problema es que no sabemos Ni precio Ni batería Que sería lo más importante Pero esto Por lo que le ha echado La mano Esto es mejor Que la Steam Deck El problema Es que este trasto Esto se te va a ir A mil pavos ¿Vale? Lo que ha presentado No lo digo trasto De forma ofensiva ¿Vale? De forma Pero que Esto es Por lo que ha estado Jugando este tío Y por lo que se ve En pantalla Ha podido poner juegos Que la Steam Deck Tiene dificultades Para ir muy bajo Poner a 60 Los ha puesto En ultra A 60 O sea A 120 ¿Vale? Entonces Esto es mejor El problema es que El precio se le va a ir Se le va a ir Lo siento No va a estar por Los 400 de la Steam Deck Va a estar por Eso Lo que dice la gente En el chat 800 mínimo Mil pavos Tranquilamente Porque de eso Ya existe En este tipo de consola Lo que pasa es que La que ha empezado A triunfar Es la Steam Deck Porque salía 400 De un precio Bastante similar Al de la Switch ¿Vosotros pensáis Que hay ¿Pensáis que hay Negocio Para estas Consolas Pero en mil pavos? Me gusta Aquí me ha venido A la cabeza La consola portátil De Logitech Y me faltaría en números Por otro lado Pero eso No es comparado En absoluto a esto Porque esto Tiene hardware dentro No tiene Hueco Lo que sí veo aquí Es un poco tocha De hecho parece Comparado con la Steam Parece menos Incluso A mí me da la sensación Que es más pequeña Pero al mismo tiempo Me parece Me parece bastante grande Mira Que están aquí Cuando la Strip A ver Strip Fighter Sí Strip Fighter 4 Veo que tiene más espacio Para los controles Y la pantalla La pantalla no es más grande Que la de Steam Deck Pero sí que No La pantalla hay novenos Igual Creo que tiene más espacio Los controles Tiene más resolución Que la de Steam Deck Y más hercios El doble No es 120 Pero yo diría Que de tamaño No, ¿verdad? A ver si la vuelvo a poner Las dos juntas Ahí Tamaño Es más alargada La Steam Deck Pero sí que me parece Más gruesa Iba a decir Es un producto Que si solo ves un vídeo Solo ves un tweet De Twitter Se vende muy bien Porque se llama la atención Yo creo que es más bonita Que la Steam Deck Que si la pantalla Muy brillante Que si no sé cuántos hercios Que si esto Que si lo otro Pero tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que si esto No lleva pilas Y cambias una Cada tres minutos Juegas solo por cable O sea, esto tiene pinta De chupar Batería Una locura Entonces Creo que vas a convencer A mucha gente Creo que puedes convencer A algunos Que no les guste Sobre todo la Steam De por el modelo que tiene Y por Ah, es que la pantalla Esto, lo otro, tal Pero Yo creo que tienes que ir Con un cargador Con un cargador extraíble Yo sé O puedes conectar La consola A la tele Con un dock Y entonces te sale Una Nintendo Switch Pero Si Le metes Pero si Le dicen los mandos Claro O le metes Un pedazo de batería Y te cuesta Como una moto barata Te cuesta Como una Eros O como un arroz Te cuesta 1500 euros A ver Yo creo que La Steam Deck Le ha ido bien Por el precio Porque Vals Y lo han dicho ellos Vals se plantearon Por 400 pavos ¿Qué podemos sacar? ¿Podemos poner esta pantalla? ¿Podemos poner esto? No, no, no Esto lo podemos poner Porque nos pasamos del precio Hemos de poner algo Hemos de equilibrarlo No vamos a poner una superpantalla Con poco Poco procesador No vamos a poner mucha memoria Con poco Batería Y lo consiguieron hacer Pues lo que hace La Switch Porque la Switch Es peor Pero también Pero más potente Claro Eso es También más barata Pero es Yo creo que En cuanto te vayas De los 400 O 500 Que es lo que cuesta El modelo grande Es que cuesta 600 Pero en cuanto te vayas Mucho más De la Steam Deck Yo creo que deja de ser Muy apetecible Y ya estamos hablando Del nicho En el que se encuentran Otras soluciones Que lo decía la gente La Yaneo La Win Todas estas cosas ¿Vale? Porque ya existe Ya existe O sea Steam Deck no ha inventado Las consolas de PC portátiles Ya existe Lo que va a que varían Mil pavos Lo que ha hecho Steam Deck Es hacerla apetecible Y por eso Lleva 15 meses En lo más vendido De Steam Y por eso Los juegos Los índices Y estas cosas En Steam Que tienen verificación De Steam Deck Venden mucho más Yo creo que te vas Del precio Con estas cosas Porque esto Es muy O sea El hardware que hay ahí Aguita Esto se te va a ir A 800.000 pavos Es bastante high-end Ahora que ha vuelto A salir la comparación O sea Creo que de peso Más o menos Es parecido Claro Es que además Me ha dejado llevar un poco Con la ilusión óptica Tengo efecto de ilusión óptica Al comparar las pantallas Porque sí que Las pantallas son iguales Son 7 pulgadas Vale Me estoy dejando llevar aquí Por la ilusión óptica La consola es preciosa La consola es muy bonita Las cosas como son Muy bonitas Muy bonitas Oye La iluminación que hay alrededor De los grips Muy bonito Pero aquí Brille Por favor Datos de batería Que huele Que huele Asus Y precio Y precio Asus A ver si nos mandan a probarla Sea como sea Ya lo has dicho tú Mical Hay una cosa Que tenemos que tener claro Que yo Supongo que es evidente Que es que la competencia Es buena Que salga la consola Y que haga competencia Aunque sea un precio mayor Seguramente sea un pepino de precio En plan 800 1000 euros Como has dicho Oye Oye Perdón No puedes No puedes irte de precios No puedes No puedes decirlas Sin dejar acabar Las galletas No Se había acabado Vale Vale Había acabado Había acabado Vale Vale No puedes No competir No puedes O sea Quiero decir Si me estás subiendo un vídeo Para vacilar de consola Y la estás comparando Con la Stindex O compites En la misma gama O te estás riendo de mí ¿Sabes? Si Ferrari anuncia Un coche nuevo Y pone al lado El Fiat Panda Ahí no hay competición ninguna Tendrás que ponerlo A la otra Ferrari ¿No? ¿Me entiendes? A un Porsche A un Porsche Tendrás que ponerlo Si el Switch más gorda Vale 600 pavos Esto tiene que valer 600 O 700 No te vayas a 1000 euros Pero es un A ver No creo que Está vendiendo otra cosa No creo que haya malicia Es un creador de contenido Y va a vender más Con Paro Larrogal Y con Stindex Ese vídeo va a tener Más visualizaciones Que con Consolas Que os podemos decir Los nombres Y no sabéis Ni que existen Pero que no es por parte De Asus esto No, no, no Este vídeo Es un creador de contenido Vale Entonces Lo retiramos Mucho ojo a Asus Es un creador de contenido Pero que tiene más medios Que ha recibido Que ha recibido El prototipo Ah vale Pero Es que parece El anuncio oficial No, no, no ¿Queréis ver el anuncio oficial? Totalmente Totalmente ¿Queréis ver el anuncio oficial? Está haciendo un vídeo En un este Pero que tiene un pedazo De estudio El anuncio oficial es este Es la Warner este El anuncio oficial es este Yo le he visto un zulo De estos Tres minutos Además Lo voy a adelantar un poco Porque cuando ya se pone Con las dedos Lo voy a adelantar un poco Mira Este es el anuncio oficial Que tú que te has pensado Vale, vale Yo pensaba que era oficial No, no Me voy Me voy Me voy con la Asus a cagar Es muy elegante Es muy elegante Y muy de De buen competidor Que tú saques un producto Y Enseñes la otra marca Y digas Esta marca tiene esto Yo tengo esto Pero si no es original Si no es oficial No es oficial Nada Fumadas de turno Fumadas de La fumadita de turno Esto es Esto es un anuncio oficial Esto es lo que vamos a ver De aquí a unos meses Cuando empieces Cuando empieces por maníacos O cuando empieces por HP Asus Asus Buena maquinita Buena maquinita Ya digo A 120 Me cago en la puta Va a durar la batería Hay uno que estaba jugando Mientras estaba conduciendo No, verdad Ah, vale El de car Me había parecido ver a uno Que está en el car Digo, ¿qué haces? En el car En el car Este, ¿no? Pero Sí ¿Te imaginas? Que abres la puta cabeza Por jugar con esto Bueno Ahí está la rock Más cositas Más cositas Que tengo por aquí Jedi Survivor Vale Star Wars Aquí está Star Wars Jedi Survivor Sale este 28 de abril PC Next Gen Y han dicho Desde Respawn Que le van a mantener Las habilidades Al protagonista A Kalkeskis Kalkeskis Perdón Las que aprendió En el juego de 2019 En el primer Star Wars Jedi Foreign Order Dice Sabíamos que queríamos Que sus habilidades Continuaran Y este era uno De los retos Ajustar a los enemigos Para que manejar Los poderes Desde el principio Fue algo todo crucial No queremos quitarle Esos movimientos Porque le sientan bien No puedes ir hacia atrás Y sentirte como un Padawan Tiene que sentir Que el poder es El mismo Donde lo dejaste Pero que también Puedes alcanzar otro nivel Dice Han pasado 5 años Desde Foreign Order Queremos que el jugador Sienta que Kalk Ha pasado por muchas cosas Ya no es un Padawan Así que cuando vuelvas Y coges el mando Queremos asegurarnos De que sea accesible Para gente que no haya jugado Foreign Order Y eso está en cierto modo Ligado al tutorial Pero al mismo tiempo Tendrás estos poderes Desde el principio Y aún puedes desarrollarlos Porque Tampoco es un caballero Jedi No es Yoda Aún no lo domina Todo Así que hay muchas cosas Que puede aprender Es un equilibrio Entre no hacerlo demasiado Poderoso al principio Por las habilidades que heredas Pero que también Haya mucha progresión De principio a fin A fin Perdón Esto es más complicado De lo que parece Que te vengas Con las habilidades del 1 Y que aún así Sea un reto Mejorarlas Esto Pocos juegos Se Pocos juegos Se han aventurado Se meten En el fregado Lo normal Siempre ha sido Resetear Verdad Corregidme si me equivoco Pero me parece muy bien Muy bien Por Por esta gente Por la gente de Respawn Que hagan eso Es que También Que sí Que Balancear Es complicado Pero bueno Darle un poquito de poder A quien no le gusta Sentir un poco de poder En sus personajes De videojuegos Tío de ti Muy fuerte ¿Sabes? ¿No te gusta la amnesia? O que pierda todo el equipo Como hace Horizon Forbidden West Que ha perdido todo el equipo Tiene truco Un poco todo esto A mí no Pierde todo el equipo Es un poco Es un poco trampa también Esto que estamos viendo Y es lo natural Evidentemente Este chaval No va Ahora A olvidarlo todo Entre comillas Más que nada Porque Las habilidades Que estamos hablando O sea Yo creo que nos pensamos Algo súper espectacular Pero hablamos a lo mejor Trepar O correr por la pared ¿Sabes? Esas eran las habilidades Yo quiero suponer Que Una de las últimas habilidades Del primer juego Que es Llevar dos espadas Eso no lo vas a poder llevar Desde el minuto uno Del primer juego Pero correr por la pared Trepar Tal Algún combo Eso sería Yo creo que se refieren A cosas de combate también Yo creo que se refieren A habilidades de combate O sea A ver Yo creo que evidentemente Al ser un juego Aunque sea una secuela Pero lo típico Que te hacen un recordatorio De para trepar Pulsa no sé qué Para tal Pulsa no sé cuánto Te harán un recordatorio Pero yo creo que se refiere a eso Las habilidades Las cosas especiales Y todo eso Mira Un juego que creo que lo hicieron Bastante bien Aunque te sentías un poco abrumador Era The Inma Cry 5 Cuando controlabas a Dante Estaba con todo Y se te puede hacer un poco abrumador Decir Ostras Cuánta cosa tiene Tiene aquí este señor ¿No? Pero Pero está bien hecho Porque a ver Dante ya es un Ya tiene los otros The Inma Cry A las espaldas The Inma Cry 5 Ah no ¿Cuál es el juego? Vale, vale El juego es Star Wars Jedi Survivor La segunda parte Y entonces Sí que veías Que era El Dante experimentado Que Con todas las habilidades Que tú ya habías visto En los anteriores juegos Y todo Y creo que estaba Bien integrado Y estaba Ahora mismo Tiene en la cabeza Antes de decir esto Otro juego Que lo había hecho Bastante bien Y ahora mismo No caigo Pero sí que Hay una manera El God of War El God of War El God of War nuevo De hecho El Ragnarok Sí que te Te hace reaprenderte Un poquito todo Pero estaba pensando Es que A mí no me parece Muy A mí no me parece Muy disonante Lo de Lo de Kratos O sea Kratos Kratos huye De ese destino Lo normal es que Lo olvide Si quiere ser feliz No quiero volver a saber nada Y entonces Tengo que volver a reaprender En el God of War 2 Sí que estabas potenciado Y luego pues Te usted la metía doblada Y te quitaba todos los poderes Y así se justificaba Que tuvieras que aprender Aprovecho para recordar Que tengo un libro Sobre el God of War Compradlo por favor Y hazme de comer monas de pasca Somos unos muertos De Amnesty Somos los putos peados Por cierto Suscribidse a Manuel Y compadle el libro a Laura Me cago en Yo tenía Sí que tengo esa duda Me parece muy extraño Que ahora de pronto Pues el prota Vaya a ser O sea Que lo mínimo del prota Vaya a ser el máximo De la primera entrega Sino como acabas Cuando acabe el segundo juego Y Habilidades Freno Que es que tú levantas a un tío Y pum Lo paras Corres por la pared Empujón Tirón Respiración Bajo el agua Salto Jedi Que es doble salto Espada laser doble Garras trepadoras Espada divisible O lo mapa Los viales Sobrecarga Brazo conector No es nada mega espectacular Es añadidos Que hacen que Cuando terminas el juego Pues el personaje No dé asco Pero pues eso Es el doble salto Es trepar Ya pero sería un coñazo Que lo olvidara todo Y volvieses a aprender esas Y no aprendiese nuevas ¿Sabes? Eso tiene que entrar Porque esa es la evolución Del juego Esa es la evolución del juego Pero combos Y cosas así De hecho yo quiero entender Que en cuanto a mecánicas de combate Se habrán sacado algo de la manga Que no sea el mismo juego Pero más grande Que si lo es Está bien Pero quiero entender Que en alguna manera Se habrán sacado Pues eso Alguna mecánica con algunos jefes Y alguna cosa diferente Te imaginas Star Wars Jedi 8 75 habilidades Cada juego va aprendiendo habilidades Tienes un MMO Es como si fuera un MMO Cinemáticas protagonistas Tomándose una cerveza Se le cae la cerveza al suelo A tomar por culo Pum Se acabó el juego Señora polla Siguiente ¿Qué le queda por aprender? Sabe más que dar play Ese acojonante Bueno Pues eso Que sepáis que no va a ser El típico de amnesia No va a tener amnesia Ni va a perder el equipo Sino que lo aguantará Y otra cosita que quería hablar Que no me dio tiempo No me dio tiempo ayer Lo de Ark A ver Vamos a ver ¿Qué ha pasado con Ark? Porque está la gente Un poco revolucionada Con Ark Y sobre todo Ark 2 Resulta que Estudio Wilkart El estudio detrás de Ark Ha anunciado dos cositas La primera es que Ark 2 Ark 2 Previsto para 2022 Y que todavía no había salido De hecho se va a retrasar Todavía más hasta 2024 Pero a cambio Están preparando Un remaster De El Ark El Ark 1 ¿Vale? Este remaster De Ark Survival Evolve Que es el 1 Se va a llamar Ark Survival Ascendent Y Es para PC Inner Gen Desarrollado en Unreal Engine 5 Y que llega este agosto ¡Guau! Llega ya ¡Le van! Pero lo mejor es que El mismo día Que saquen este Esta Remaster O versiones Gen Del Ark 1 ¿Vale? Van a pagar el Ark 1 Hostia tú Vaya guarrada Y entonces Los servidores del Ark 1 Para PC y Old Gen Se van a tomar por culo Se podrá seguir jugando En servidores no oficiales U offline Pero el juego va a dejar De recibir actualizaciones Y entonces Tú dices ¿Y con qué viene este remaster? Bueno Tiene juego cruzado Soportará mods multiplataforma De hecho Tanto en PC Como en consolas Y los autores Podrán vender los mods Al 50% ¿Vale? Podrán llevar ese 50% De beneficio de los mods Habrá una tienda de mods Donde puedes subir mods Y si los vendes y tal A pesar de la compañía Pero Dirás Coño Pues si lo tenía en Old Gen Me lo regalaban para Old Gen Hombre 40 pavos Vale 40 pavos en PS5 50 en PC y Xbox Series Pero es que esta versión Te incluye el Arc 2 Así que no tendrás que pagarlo En el futuro ¿Vale? Pero puedes pagarlo 40 en PS5 O 50 Incluido el Arc 2 En PC y Xbox Series Y además Las Las Expansiones Tendrás que volvértelas A comprar por separado Yo entiendo que de momento Solo está La única Expansión que está Es Scorched Earth ¿No? Creo Que es la única que estaba Pero el resto Te las tendrás que ir comprando Y demás Creo Creo No sé si aquí hay gente Que juega Ardiar 2 Y me puedes especificar Más cuántas Si han salido Muchas expansiones O no Pero Como son tan sinvergüenza Dice la gente Es un poco bestia ¿No? Que te llegaremos a sacar Una remasterización Es muy bestia Te lo vamos a pagar Muy bestia O sea Vale Saca el remaster Pero no Pero no apagues El original Cabrón Que quieres el dinero A toda costa Que vale Que todos quieren dinero Pero no lo hagas tan evidente Desgraciado Y encima hablando De un juego como Ark Que bajo mi punto de vista En el año 2023 De nuestro señor Si eres Mega fan Si eres fanático Vamos a decirlo bien Si eres fanático Del Ark Si juegas muchos Porque Te super encanta El juego Porque digamos Que el juego Tiene cosas Que son Tiene elementos Prohibitivos ¿Vale? Tiene cosas Tiene menús un poco raros Los gráficos también El funcionamiento El Ark No pone de su parte Para que tú te quedes Millones de horas Para que lo pruebes y tal Sí Porque es algo novedoso Lo fue en su momento Pero pues A mí Solo veo cosas Que me echan para atrás Porque principalmente Feísimo el juego Y ves estas cosas Y yo me quedo Me quedo loco Porque no se puede hacer peor Ahora Un Real 5 Cuidado Sí, sí Ya puede tener Un Real 5 Y 6 Esas caras deformes En un Real 5 Esos cuerpos De asquerosos Creados con el editor Del Ark A 15 FPS Como dicen por el chat No sé Yo he leído Todo mal Además He leído por ahí En comentarios y tal En los medios De gente que lo había jugado Y decía que además Estrenaba un modo En tercera persona Y querían Que lo que querían En el estudio Es el Ark 2 Sacarlo en tercera persona Y quitar el primera persona Y que la gente No estaba contenta Con que les quisieran Quitar el primera persona Del Ark Y dejar solo tercera Y se ve que ahora Por lo que estuve leyendo Este va a venir Con primera y tercera Pero su objetivo Es quitar la primera Y que solo Que solo se puede jugar En tercera en el Ark Está la gente No está muy contenta Con el estudio Wilkar Este Es una perdada Es que suena En plan de Vale Nos ha salido mal Vamos a corregir los errores Pero borramos lo que hemos hecho Y os hacemos pasar por caja Claro Porque esto Coño Hay gente que lleva mucho tiempo Jugando al Ark Y ahora les vas a hacer Un remaster Y no Les vas a hacer pagar 40 pavos Porque si no A ver Que también hay muchos Servidores dedicados De estos que la gente Se compra el servidor No van a tener muchos problemas Pero es que va a dejar De recibir actualizaciones No va a tener soporte oficial La versión No remaster La versión No old gen O sea No next gen Esa No sé Es que es una guarrada Muy bestia No me extraña Que estén enfadados No me extraña Que estén enfadados Sí Yo creo que sabe Que su núcleo poderoso De jugadores Sea uno Sean cinco mil Son muy Muy jugadores De su De su producto Y que van a pasar Por la caja Y por el aro Que ellos quieran También te digo Me parece horrible Pero es que Joder Hace un rato Estábamos hablando De los Joy-Con ¿Sabes? Entonces al final Tampoco me parece mal Que las compañías Aprieten a muerte Tensen la cuerda De su Groso Es poderoso De jugadores Y a lo mejor La estira un poco más O a lo mejor La rompe Es el juego Algunos la rompen Y otros la estiran Estos Yo creo que la van a estirar Yo creo que les va a salir bien Yo creo que No va a ser Algo global Si te gusta el arte Enteras Y si no Vale Y cuando salga Arc 2 Pelotazo El uno jugando El otro jugando El otro jugando Y campaña hecha Y aquí Paz y después Gloria Efectivamente Bueno pues nosotros Hablando de Paz y después Gloria Cuanto más lejos La Gloria mejor Aquí os dejo Un sorteo De suscriptores Esto es lo que tenéis Este mes Este mes Otra vez Estos Razer Barracuda Impresionantes Y otra vez La consola Que vosotros queráis La consola La consola Ya veis vosotros Que otro canal de Youtube Perdón Que otro canal de Twitch Sortea esta barbaridad La consola NetGen Que tú quieras Para eso hay que suscribirse Y todo esto nos ayuda A mantener FullHP En lo que podría ser El año Del finicamiento Vale Entonces Voy a ver quiénes Se suscrito Voy a ver quiénes Han contribuido Un poquito A que no nos vayamos A tomar por saco Eh Juan Ya nos hemos pasado Nos hemos pasado A ver A partir de aquí Radio Nacho Mall Dice Pío Quinto Se ha suscrito Comprar Lleva tres meses Dice Para ser sostenibles Muchísimas gracias Titán Tetris 7 Dice Desde aquí Acaban los teloneros Y empieza el programa Grande Tetris 7 Spiderman Que dice Grande FullHP Tú sí que eres grande Tricer Viejo Bueno Mica Yus te ha puesto Patreon ¿Cuánto cuesta Que me felicites Todos los lunes? Joder A ver En FullHP Tenemos Patreon Debería Pongo eso Pongo en Hostia Me está doliendo El suelo de pensarlo Me está doliendo Sería bastante gozoso Pongo felicitar Todos los lunes A los A los mecenas Pongo un tier Abrimos un Abrimos un Abrimos un Abrimos un Abrimos un Abrimos un En la página esta De salud De cumpleaños Abrimos una página En la página esta De anuncios Micael Y te metemos ahí 50 bricos Por felicitar un lunes Tranquilo Aquí está el patron Debería Ponemos eso Hostia Me está dando un vallito Ay Ay Dios mío Eso es demasiado Eso es demasiado barato Micael Hay que Hay que mirar el negocio Con un taller alto Micael Te despierta los lunes A las 5 de la mañana Que es cuando me levanto yo A las 5 de la mañana Te despiertas a los patros A las 5 de la mañana Con un mensaje personalizado Además A las 5 de la mañana Los patros Están todavía vigiéndose Hombre 5 de la mañana Es un aerogainer O mira En vez de despertarles A las 5 de la mañana Les recuerdo 5 de la mañana Un domingo 5 de la mañana Un domingo El lunes no empieza Hasta que Hacen los ojos Les hago el hack ahí A las 5 de la mañana La gente borrándose Que hace Este es un normal A las 5 de la mañana Bueno Que lo sepáis Tenemos Tenemos Si lo enseña todos los días El Patreon Aquí está Gracias Tique Viejo Por la sugerencia Oye la apunto Se comentará Yuste Que me prostituya Yuste La verdura Dice Feliz lunes plus Me gusta la gente de cultura Feliz lunes plus Efectivamente Rafa 8 Cloud A lo mejor es Rafa y Cloud No lo sé 18 meses que lleva Muchísimas Muchísimas gracias X Trujas Hombre Mi sub nunca lunes Y siempre solo para FullHP Ahí está Truja Muchísimas gracias Grande Truja Muy grande Banzai Dave Que dice Esta para FullHP Nunca consigo pillaros en directo Y hoy aprovecho Muchas gracias por hacerme Más o menos los viajes A la uni grande Gracias a ti por escucharnos Alfred Llebra Que dice Feliz martes Micael Y apoyando siempre a FullHP Un señor Acabais de escuchar a un señor Alfred Llebra Felicitando un martes Muchísimas gracias Lunes Semi 3K Que ha vuelto a suscribirse a comprar Ya lleva 9 meses Muchísimas gracias Y así Culebra 85 Lleva 5 meses Muchas, muchas, muchas gracias Todos esos ya sabéis Participáis en el sorteo Además tenemos aquí FullHP Nuestro canal de Youtube 12.200 suscriptores Ayudándonos ahí A subir nuestras métricas De visionados Por episodio Que nos va a hacer falta Danos ahí like Me gusta Comentándonos Compartidnos Y luego nuestra cuenta de Twitter Arrobita Esto es FullHP Lo dejo por aquí justo además El tuit Nos explicamos Como Como trae el Discord Que tenemos en FullHP Para suscriptores y patrones Y ahí está el Patreon ¿Vale? Lo tenéis Entre todos los días Con A partir de 16 bits Yo os dejo El PDF Con el guión aquí Que vamos a utilizar Todos los días Así que Vamos a estudiar Eso de Lo de felicitar Los lunes Un día que me pueda Poner termómetro Y registrar Mis Mis Señas vitales Antes de Que me dé un patatus Y yo creo que ya estaría Nos marchamos Nos marchamos Nos marchamos Vámonos FullHP Sale el San Juan hoy ¿Sale el San Juan? Nos encuentran los Tres Santos Para ir a ver a la Virgen Ah ¿Y cuándo es lo de...? Ah, el domingo es la resurrección ¿No? Domingo es domingo de... El domingo es cuando se encuentra Sí, bueno, pero todavía no se ha muerto Todavía no se ha muerto Se muere el jueves Bueno, pero se muere el jueves Que es cuando lo pasean En el féretro, ¿no? A ver El jueves El miércoles Es la última cena El jueves O sea, de la madrugada Del miércoles al jueves Lo detienen Lo ejecutan el viernes Ah, lo matan el viernes Voy a aprovechar Para decirle a la gente Que sí El domingo es cuando se encuentra la Virgen La Virgen se lo encuentra No, la Virgen María Magdalena se lo encuentra Claro A ver, la primera que se le aparece Esa es la mujer O sea, oye Oye, Cari Me voy de aquí Porque he resucitado No creo que otra vez Me vuelva a salir del truco Me voy pitando de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Mucho más elegante Para mí, ¿eh? Las bolas de dragón Porque además Poder resucitar Huevo es beato La verdad que cero Poder resucitar a mucha más gente Puedes hacer Quiero resucitar Todos los que mató a Satanás ¿Sabes? Satanás corpetito Ahí está Me dice huevo es beato ¿Sabes que en la Virgen Se carga más gente de ellos Que Satanás? Sí, Satanás Mata solo tres personas En la Biblia Creo que sí O sea, poquita O sea, pero Dios se carga Haced genocidios Claro, hombre Porque le tienes que hacer caso Es muy fácil No me haces caso Inundo el planeta Y mata a todos Menos a los que van en un barco Si es que es muy fácil Eso es muy fácil Se cargó dos ciudades Porque estaban hornis Las se cargó Sodome como la Que lo único malo Que habían hecho Era hornis Y ya está Aprovecho para decirle A la gente Que si nunca ha visto Las procesiones de aquí De Cartagena Que venga Que son Interés turístico Internacional Y no se va Es verdad Son una auténtica pasada No tiene más Yo no No me considero Muy religioso Pero que son Otro nivel Las procesiones de aquí Moraría más Con Naruto ¿No? Con Son Goku Naruto, Son Goku One Piece Hacer un Un anda De One Piece A ver La de cambiar El muñeco Del Belén La de Jesús Del Belén Con el Goku Pequeño Es un clásico Un clásico A mí me gustaría Me gustaría más Salir a ver eso Luego los veis Además son súper edgy ¿Sabes? Está el Cristo A ver el Cristo Siempre están Yo que sé Fibraos Esa peña Esa peña Se cuida La alimentación Y gimnasio Súper fibridaditos Y tal Y luego Una herida aquí ¡Uy! Y sangrando Y tal Súper edgy Son muy Muy edgy Las estatuas ¿No has visto La estatua de Jesús Que está Súper mazadísimo? No, no ¿Cuál? Se ha hecho mirar En Twitter Una estatua de Jesús Que está con unos abdominales Que ni en el Tekken Y se ha hecho mirar Y dices A ver es lógico Este señor era carpintero Ha estado Pateándose En Jerusalén Todo el rato Ha estado pateándose De un lado para otro Toda su vida Ha estado cargando Con su propia cruz Y todo eso Después de que le pegaron Una palita Pues claro que Este señor está amazado Pero es que la gente Se piensa que te haces mazas Por trabajar mucho Solo quiero decir una cosa Te haces mazas Por trabajar mucho Y comer mucho Exacto Así te pones fuerte Si quieres estar mazas Si quieres crecer el músculo Has de comer Y en aquella época Se comía de milagro No ¿Sabes lo que tienes que hacer Para amazarte? Hacerte la rutina Que se hace Saitama En One Punch Man Y desayunar un plátano Por la mañana Solo quiero decir una cosa ¿Cuántos años tenía Jesús Cuando murió? 33 ¿Cómo que 33? Lo ha dicho Lo ha dicho ¿Cómo ha caído? Lo ha dicho ¿Qué pasa por no estar metida En el lore de la forma De la forma Cuando menos te lo esperas Mira, mira Se ha suscrito Cobas Se ha suscrito Cobras Si puedes multiplicar Panes y peces Tienes proteína gratis Hostia Es verdad Cobas Claro Claro Es viable Es viable Tienes hidratos de carbono Y proteína Para parar un tren Es verdad Y transforma el agua en vino Eso ya No es muy aconsejable Eso no es muy aconsejable A ver De ahí puedes sacar Buenos dineros De ahí puedes sacar Buenos dineros Buenos dineros Para seguir comprando Panes y peces Para multiplicarlos Para multiplicarlos Ya tienes los hidratos Y la proteína Para multiplicar Bueno, marchamos Nos marchamos Con la imagen De un Cristo Majao Nos vamos a marchar Me sigue pareciendo Mucho más atractivo Un Son Goku Cristo cuando renace Cristo cuando renace ¿Ha olvidado los poderes O los mantiene Para la segunda run? Me parece El mejor comentario De los últimos 7-8 meses En Full HD Pero ¿Cuál es la O sea La primera run? O sea ¿Qué poderes tenía? Yo solo te puedo decir Que Santiago Resucitará a los muertos Convertir el agua Caminar sobre las aguas Es un poder Que te gustaría mantener Ten en cuenta Que no te puedes bañar No puedes bañarte Hombre, pero es la voluntad Te puedes bañar Lo que pasa es que A lo mejor Eso te lo imaginas tú Es que tiene botón de on y off Eso te lo imaginas tú Pero también se A ver También le bautizó San Juan Bautista O sea Que se metió en el Jordán Pero a lo mejor Para que le bautizara Pues a lo mejor Estaba tumbado en el Jordán Es que Cuando te inventas poderes Si no eres consecuente En la Biblia Luego te puedes decir ¿En qué caso funciona? Tienes que establecer Un universo creíble Cuando te inventas poderes Y la Biblia Eso es algo que Como lo escribieron pastores Hace dos mil años Pues no lo tuvieron No lo tuvieron en cuenta Y enseguida Se les buscan las cosquillas Venga Hasta aquí Fue una chica por hoy La pregunta del día Va a ser Obviamente ¿La mona de Pascua En serio No la conocéis? En España ¿Qué provincias Conocéis la mona de Pascua Y la coméis? Esa va a ser la pregunta del día Porque ya La organiza Pascua Ya está claro Que es de Valencia Hasta aquí Por hoy Me han acompañado Arrobita Galletas Arrobita El justo bueno Y arrobita Reyes y reinos Del martes santo Ahí está Ahí está Nosotros nos marchamos Yo soy Arrobatis Micael Mañana nos vemos 17.00 Aquí en YouTube Barres por Maníacos Mira Con doble intro Os fijaréis Hasta mañana Chao 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 Chao